¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a otro video de hoy en el canal. Tenemos receta hoy día y la verdad es que esta receta me tiene muy, muy, muy emocionada porque amo Pinterest. ¿Y a ustedes no les encanta Pinterest? Y a veces ven estas ideas tan lindas y creativas que decimos ¡Qué bonito! ¿Cómo hicieron esto o lo otro? Para ciertas ocasiones o porque simplemente nos da ganas de hacer cosas bonitas y comerlas y que sean deliciosas. Hoy tenemos unas tostadas galácticas o de sirenita, de unicornio, como quieran ustedes llamarles, de queso crema. Solo es queso crema y de ahí son colores, grajeas y cosas hermosísimas que ustedes van a dejar llevar su imaginación. Van a ver cómo yo lo hice, es súper fácil y estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Así que quédense atentas y comencemos con este video. ¡Chao! Bien, chicas, lo primero que necesitan es queso crema que lo van a repartir en diferentes potesitos y van a poner un poco de queso en cada uno. Después vamos a usar colorantes vegetales de colores así muy lindos como amarillo, azul, fucsia y rojo. Y de ahí lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a teñir el queso crema. Es muy fácil, solo tienen que agregar una gotita chiquitita de cada color porque la idea es que nos haga como colores poco pasteles, no tan encendidos. Ya ustedes pueden darle la tonalidad que quieran, pero para que logremos estas tostadas como de unicornio, sirenita, galaxia, yo les recomiendo que no sea tan fuerte. Igual el queso es blanco, así que la tonalidad siempre va a ser un poco hacia pastel. Una vez listo todos los colores que queremos usar, yo he usado rosadito, azul, amarillo, vamos a hacer nuestra primera tostada. Y lo que vamos a hacer es vamos a poner como pequeños puntos en diferentes lados de la tostada, como están viendo, para de ahí comenzar a mezclar todo con un cuchillito. La verdad es que esta parte es súper súper divertida, lo pueden hacer ustedes solas o con sobrinos, hijitos, porque estoy segura que se van a divertir un montón y de ahí le van a dar forma con el cuchillo. Denle la forma que ustedes quieran, la verdad es que van a ver que cada vez que pasan el cuchillo va saliendo un color distinto. Traten de no hacerlo tan fuerte porque lo que va a pasar es que se van a juntar mucho los colores y va a quedar un color feo, así que traten de hacerlo como pinceladas. Al final le pueden poner grajeas lindas, yo tengo estas estrellitas que encontré a un muy buen precio en Wong, así que les recomiendo que vayan ahí. Y también en la descripción del video les voy a dejar el nombre de estas grajeas y son muy lindas. A esta le voy a poner rojas con blanca y ahí pueden ponerla también con un poco de suquita, de colores, como ustedes quieran. Miren qué linda queda, esta yo la llamaría una tostada unicornio o sirenita, la verdad es que me encanta este estilo. Ahora voy a hacer una tostada un poco más galáctica y unicornio, por decirlo así, y voy a mezclar dos colores. Voy a usar un color más azul, un poco más intenso y también voy a usar uno medio moradito. Para esto al rosado le voy a agregar unas gotitas de azul, lo vamos a mezclar y nos va a salir más morado. Vamos a poner de base queso crema de color blanco, así en natural, y ahí le vamos a pasar igual unas pinceladas de color medio moradito. Miren qué lindo se ve, la verdad es que me encanta cómo se ve, es más, así solo también se ve súper bonito, parece como de princesa, no sé, la verdad es que ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran. Y ahora le vamos a poner un poco de azul para que sea como más galáctico y también de unicornio, me encanta, me encanta. Y bueno, eso es todo, es lo único que tienen que hacer, igual le van dando forma como la tostada anterior y listo. De ahí pueden poner ustedes las grajeas que quieran, yo les estoy poniendo en este caso solamente estrellitas blanquitas y algunas grajeas de azuquitar fucsia, me encanta. Y bueno chicos, ya vieron lo fácil que son estas tostadas, diviértense un montón, miren aquí hice una más súper linda que es como más acuática. No se olviden de suscribirse al canal, compartirlo con todos sus amigos y obviamente nos vemos en el siguiente video, les doy un besote, bye.